Ellas son Gladys, la bomba tucumana, Rodrigo Tapari y Sandra Mianovic. Para nosotros es una gran responsabilidad, ¿ok? Porque tratar de modificar o no la decisión de un jurado que la tiene clarísima hace mucho tiempo, para mí se complica, ¿o no? Sí, opino igual, creo que es un... Está bravo. Es una responsabilidad grande, pero bueno, vamos a tratar de... Vamos a tratar de... De mixar y dosificar. De poner nuestro corazón. Muy bien, me encanta eso.